Bueno, como ya muchos saben, yo estoy en mi proyecto de hacer mi vivero. Acá tengo mis semilleros que ya prácticamente fueron cortados. Por aquí viene mi ayudante estrella. Véngase aquí mi ayudante que me lo han extrañado. Que yo sin él no puedo hacer mis videos. Y miren, allá está mi otro ayudante. Vamos para allá atrás. Vamos a estar el otro ayudante. Vean que vamos a adelantar. Mi ayudante tiene que llevar este palo. Ah, pero entonces... ¿Qué tú piensas de eso, mi amor? Porque tú vas a tener que cargar este palo que está ahí. Vente, mira lo que hicimos ayer. Bueno, ayer yo con mi mamá nos pusimos a tumbar esto. Para hacer los estacones. ¿Qué es lo que va a hacer el rancho? Mi ayudante. ¿Tú qué? Mi ayudante. ¿Tú qué? Tú eres mi ayudante, hombre. Ven ahí este. Ey, hablando de eso, ayudante. Ve. Coño. Yo creo que sí. Oye. Háblalo. Yo la tomo a un que me la traiga. Va para allá, pues. ¿Qué es eso? Va. Uno, dos, tres. ¡Aguel! Este machito de aquí es peligroso. ¿Qué, mi amor? ¿Qué millito jugando la hija? Aquí todo el mundo tiene su función. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad? ¡Muah! ¿Qué bajaste un bar del cacao? ¿Qué va para allá o esta? Lo que va para allá. ¿Arriba? Ajá. Ah, pero te lo voy a cortar aquí, ve. Aquí, ve. Sí, 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 cortala desde ahí para que entre racimo. ¿Cómo racimo? ¿Qué entra? Para que brote. Ellos son malos. Hola, jovencita. Le estoy diciendo que me ponga a grabar esto. ¿Cómo le va a ir? Mamá, mira, tienes que agarrar y cuando está así, grabas ahí. ¿Por qué? Ya, yo ya era acabado. Vale, pues ven. Bájate, pues. Déjalo allá, acostado. Aquí vemos bajando de nuevo. La mona pensé que iba a brincar de una rama a otra. Eso voy. Dice, la mitad del trabajo, no tienes que hacer nada. No, 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 no. Esto no era el martillo. Ay, sí, sí. Me trajo la coja para hacer los huecos. No, no, el martillo. Dale, dígale. ¿Qué le hace? ¡Mol! Aquí, 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 estaría bueno. Aquí, aquí, como que se pudrió. Le pasó, a ver, ¿qué le pasó? ¿Qué le cayó? Tiene unas ramas podridas. Pareciera como que se le hubiese caído un rayo. No, es que, en la que estaba viendo, tenía ganas de coger los tubos esos y coger la tubería para tirar el agua para el agua. Ah, es porque le cae mucha agua. Demasiada. Eso puede ser. ¡Au! ¡Para eso! ¡Au! Para destruir hay que construir. Para construir hay que destruir. ¡Venga ese monito, hombre! Pero eso se puede cortar con esto desde acaba. Y lo bueno es que él sigue creciendo hacia arriba y no hacia los lados. Tenemos perros vegetarianos. 100% verdes. ¿Qué pasa con ese martillo? ¡Mito! ¡Van a dar pecho! ¡Quieto! no saca oro plata diamantes y aquí si vas a sacar jajajaja sale basura pero con el cuchillo de ahí papi oye ahí van los jorcones del rancho para las flores vamos a hacer una casa ahí mueve tu mismo agarra una y te la lleva trajela mi amor mueve que puede ni que explotación infantil mi amor levanta quítate de ahí papi agarra esta vamos a llevarla por ahí por abajo yo llevo la otra agárralo dale arrastra por ahí por abajo miren que tenemos nuestro primer sacón ya siento que lo que falta es menos no joda ay por favor traje ese tacón de allá de allá acá y no voy a poder con esta ramita déstalo ahí papi eso no mi amor mira ponla atrás y las alas entonces así vean vean que son ayudantes papá vengase muchacho trabajador hombre qué te cae mamá qué te cae mamá qué te cae mamá qué te cae mamá qué me privadito gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias.